¿Cómo están mis queridos suscriptores de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y ya estamos aquí de vuelta en GTA y en GTA V Online y estamos acá en un último equipo en pie Y es Runners vs Protoss Y aquí estamos con mi suscriptor Mateo Barona Vamos a ver como ganamos Vamos dale Vamos amiguito mío suscriptorcito Ah pero ahí están los carros Si es que no los cogen Son este tipo Y el otro tipo contra nosotros Cuidado que te caes Hostia No le voló la cabeza a mi sub No 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 Le han volado la cabeza Al suscriptor Es que esto es de risa Ok Ok En nuestro equipo uno se murió Vamos a dedicarle esta ronda al suscriptor que le arrancaron la cabeza Vamos a ganar Claro que si Vamos ¿Cómo te caes? Oh Ok Ok Ahí estamos Vamos al banquito Que no Que bajamos Y ahora hay que correr Corre 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 Aquí en la casetilla estamos seguros Es más vamos a irnos por acá Ahí está Bueno está abajo Hostias Vamos Corre 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 No Llegamos Si 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 llegamos Estamos seguros Vamos Ok ya esta ronda está ganada Yo no sé pero Yo voy a coger De todo Espérate yo quiero hacer un troll Mira pero cual es el troll Mira mira Ese troll Ese troll es de los troles buenos Mira mira como es el troll Mira vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Mira 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 A ver si me sale Si mi compañero lo mata ya no Ya no lo podemos hacer Pero tenemos que no lo mate Mira mira el troll Ahí estamos No Es que yo soy tonto Así de fácil Me mato con las aspas Pero el compi lo va a matar Si que si Compi cuando te suicidas Porque es que yo te mato No 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 Mátalo Mátalo No 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 Como coja El helicóptero Es que yo flipo Yo le dejé al helicóptero Una bomba adhesiva Pero se supone que ya la bomba No va a servir El compi tiene que tener Armas Si o si Ahí tiene la minigum Ay 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 El compi Es que yo también soy tonto Por tratar de hacer el troll Ah ya lo cogió Pues ya no puedo activar las bombas Compi Apúrate Compi Suba 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 Tiene una bomba Tiene una bomba Suba Suba No Pero Compi Compi bájese de ese avión Compi bájese de ese avión Bájese Cuidado Compi 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 Ok compi saque Saque No No Es que se pone cerquísima Del avión Y es que se van a pegar riquísimo Dele Consuelo que le den la bomba Si es que tiene buena puntería Ya explota todo el helicóptero Ay 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 Si Es que es tonto Si no cogió Cohetes Dele elegidos Porque eso es lo mejor ¿Dónde está? Dale 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 Lo tenés ahí No No Ya se quedó sin bala Oh dios No No se va a morir Se va a morir Ay no Todo esto pasó por mi culpa Si 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 No compi No tenés más armas Este compi Le va a dar Le va a dar otro año Para Ay no Va a poder llegar Y va a coger Algo mejor Y se lo va a pegar Y es que yo soy tonto Por poner Por ponerme a trolear Así Es que no hombres Dale 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 Lo tenés Lo tenés Se estampó Contrao Dale 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 Oh lo mató Así de fácil Lo mató Y ganamos la primera ronda Esas dos rondas Así que Esta ronda Si que es todo fail Con lo que yo hice Es que yo soy tonto ¿Cómo voy a hacer eso? Vengo y me bajo Y me doy ¿Dónde están las aspas? Me doy ¿Dónde están las aspas? Es que soy tonto Ah no No son las aspas Son las elices Bueno Es lo mismo Es lo mismo Ahora nos toca votarlos Y los vamos a votar A los dos de un solo Vas a ver como los voto Como en la ronda Último equipo En pie que subí ayer De RPG Su Mario Kart Va a ser igual a esta Claro que sí Me voy a pegar a uno Así de pim pam Del inicio Mira, mira, mira Del inicio Ve del inicio Que no Ya del inicio Ya es mucho Ay, ay, ay Vamos Esto hay que ganarlo Porque sí Ay Uy Ok Nadie baja Se suicidó No es que es tonto Y este No lo vamos a pegar Ya Cayó No, no lo pegamos Pero O bueno En el otro equipo Ya se fue el otro Así que solo queda él Y se suicidó también Así de rápido Se suicidó Uno Se fue Y el otro se suicidó Y así ganamos Y así ganamos la partida Así que pues Bueno gente Yo me despido aquí Espero Que les haya gustado mucho El video de hoy De este último equipo En pie De GTA 5 Online Así que pues nada Dale like Si te gustó Suscríbete Mis redes sociales Están aquí Tanto en Twitter Como en Facebook Al igual que la acción De GTA Online Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!